Antes del principio de los tiempos, más allá de donde llega la imaginación, hay una isla paradisíaca en la que las leyendas son reales. Está protegida por seis poderosos guardianes y amenazada por un enemigo inmortal. Solo una máscara de luz puede vencer la oscuridad. La Máscara de la Luz